. Empecé a ir con una persona, un chamán, a que le hiciera limpias porque a los vecinos le tenían envidia. Tu marido te está demandando y tienes el divorcio arriba. Claro, claro, pero te está mejorando. Así es, desde niño me di cuenta que tenía las facilidades para ayudar a las demás personas. Yo vengo aquí a desenmascarar a este tipo porque ese es un falsante, es un cochino. Yo no, yo no me acuerdo de nada de eso. ¿Qué me hiciste, estúpido? ¿Qué me hiciste? Él nada más me decía que me iba a curar. Y tú te lo creías todo, que lo que tú tienes es aquí adentro. Ella se metía a la cama de su mejor amiga a acostarse con mi padre, doctora. Acostarse no, doctora, a tener sexo delicioso. Eso no es ser una amiga. Yo era un niño. Ella fue la mujer de Juan, yo era su esposa y ella le daba lo que yo no podía darme. Era la amante, doctora. ¿Y por qué te dicen, Juan? Porque están locas. Porque están locas. Este hombre está ilegal en este país y lo están usando como un objeto sexual. Ya no más, por favor, ya no más. ¡No! Yo ya estoy harto, doctora. Ayúdenme, por favor, doctora. No, pero ¿por qué? Es lo que suena en mi país. Están locas. ¡Y si hacen una enfermedad sexual! ¡Losca, doctora! El escritor griego Esopo dijo, A VECES LE DAMOS AL ENEMIGO LOS MEDIOS PARA NUESTRA PROPIA DESTRUCCIÓN. UN CORDIAL SALUDO Y BIENVENIDOS A CASO CERRADO. ESO ME SUENA A MÍ COMO EL INTERNET, PORQUE POR AHÍ, MIRE, SOLTAMOS TODO Y POR AHÍ NOS ENGANCHAN. VAMOS A VER DE QUÉ SE TRATA EL PRIMER CASO DE HOY. SEÑOR DIRECTOR, QUE PASEN LOS LITIGANTES. DONTOR APOLO, SU FANATISMO LA ESTÁ LLEVANDO A PERDER LA CABEZA. CUIDAR LA RELACIÓN Y MI VIDA NO ES NINGÚN DELITO. BUENAS TARDES. BUENAS TARDES. BIENVENIDOS. GRACIAS. GRACIAS. JOHNNY, TÚ ERES EL DEMANDANTE DEL CASO. ESTÁS DEMANDANDO A CIRCE. DIME QUIÉN ES ELLA, POR QUÉ LA DEMANDAS Y LO QUE PIDES PARA RESOLVER EL CASO. CIRCE ES MI ESPOSA, LA ESTOY DEMANDANDO PORQUE TENÉ UN GRAVE PROBLEMA YA MUY MAL DE SU CABESA. LA ESTOY DEMANDANDO PORQUE NEHISTO QUE VAYA A UN PSICÓLOGO Y TAMBIÉN ME GUSTARÍA SALVAR LA RELACIÓN Y LOS DOS IR AL PSICÓLOGO. SI NO, REALMENTE YO QUIERO DIVORCIARME DE ELLA. QUIERO EL DIVORCIO. OK. ENTONCES VIENES A PEDIR EN LA ALTERNATIVA. ¿CUÁNTO TIEMPO LLEVAN CASADOS? UN AÑO. UN AÑO. Y TÚ QUIERES UN TRATAMIENTO PSICOLÓGICO PARA ELLA O DE PAREJA O EL DIVORCIO. SI YO CONSIDERO QUE EL TRATAMIENTO PSICOLÓGICO NO ES EL PROBLEMA. YO LA QUIERO MUCHO. LA AMO. NO QUIERO DIVORCIARME, PERO SIGUE ASÍ, YO ME DIVORCIO. PERO YO NO ESTOY LOCOS. AHORA EXPLÍCAME QUÉ ES LO QUE PASA. EXPLÍCAME CUÁL ES LA RAZÓN, LA BASE DE TODO. YO TENEMOS MUY POCO TIEMPO EN LA RELACIÓN. EN UNA FIESTA, YO LA CONOCÍ EN UNA FIESTA DE MI TRABAJO. YO SOY ARQUITECTO. EN LA FIESTA DE ESA REUNIÓN UN COMPAÑÍA ME LA PRESENTA. DURAMOS REALMENTE POQUITO EN UNA RELACIÓN ANTES DE CASARNOS. ¿DE NOVIOS DURARON POCO TIEMPO? COMO TRES MESES. PERO YO DESDE QUE LA CONOZCO ME ENCARIÑÉ MUY RÁPIDO CON ELLA. MUCHA GENTE SE TRATABA DE QUE NO ME CASARA, PRINCIPALMENTE MI MAMÁ. YO NO ME HUIERA CASADO NADA MÁS ENCARIÑÁNDOME. YO PARA CASARME ME HUIERA TENIDO QUE ENAMORAR LOCAMENTE, PERDIDAMENTE. PERO ME ENCARIÑÉ CON ELLA Y YO NO ME HUIERA CASADO TAMPOCO. PERO BUENO, YA TÚ. NO, Y LA QUIERO MUCHO. LA AMO. AH, QUÉ BUENO. PERO LA SITUACIÓN YA ME ESTÁ FASTIDIANDO. ¿CUÁL ES LA SITUACIÓN, HIJO? PASA ESTO. APROXIMADAMENTE DE LOS SEIS MESES CUANDO NOS CASAMOS, EMPEZÓ A PONERSE UN POQUITO CELOSA. UN POQUITO. PERO POR MOTIVOS. YO TENÍA RAZONES, YO TENÍA MOTIVOS. CELOSITA CONTIGO, CELOSITA. POQUITO. NO, CELOSOTA, CELOSOTA LA VERDAD. CELOSOTA, CELOSOTA LA VERDAD. CELOSOTA YA ESTOY HABLANDO, ESTOY HABLANDO, DÉJAME HABLAR. PUES AL PASO DEL TIEMPO SE PONE... AL PASO DEL TIEMPO, SE PUEDE CALLAR LA BOCA. ÉL ES EL DEMANDANTE DEL CASO. USTED EN ESTE MOMENTO DEBE DE, MIRE, CALLADITA. BUENO, AL PASO DEL TIEMPO SE PUSO ALGO MÁS INTENSO. YA LOS CELOS YA CAMBIARON DE CELOS A PROBLEMA. SIMPLEMENTE IR A UNA FIESTA ERA CAUSA DE CELOS SI LLEGABA UNA ACOMPAÑA A SALUDARME. ME DA TANTA VERGÜENZA QUE TENÍA QUE IRME DE LA FIESTA. ¿QUÉ HACÍA? CUÉNTAME QUÉ ES LO QUE... SIMPLEMENTE LLEGABA ALGUIEN A SALUDARME. QUIÉN ES? NO, NO SIMPLEMENTE LLEGABA. SE QUEDA MEDIA HORA, UNA HORA HABLANDO CON SUS AMIGAS Y A MÍ ME DEJABAS SENTADA SOLA. SIMPLEMENTE CON LA VECINA. EN LA MAÑANA SALGO PARA EL TRABAJO, LA SALUDO, YA ESTÁ ATRÁS ESPERANDO. SI ESTOY SALUDANDO YA ESTÁ ATRÁS DE MÍ. NO, NO, NO SOLO LA SALUDABAS. SE QUEDA COMO UNA HORA ANTES DE IRSE A LA OFICINA. SIGUENSENOS, MENTIROSA. ESTÁ EXAGERANDO, ESTÁ EXAGERANDO. BUENO, NO ME IMPORTA LA SITUACIÓN DE CELOS. EL PROBLEMA ES ESTO, YA SE FUE A LO PEOR. EMPEZÓ A TENER SUS... COMO ANOMALÍAS, PERDER LA CABEZA. EMPEZÓ A IR CON UNA PERSONA, UN CHAMÁN, A QUE LE HICIERA LIMPIAS, QUE PORQUE LOS VECINOS LE TENÍAN ENVIDIA, QUE RELACIÓN NO ESTABA FUNCIONANDO. ERA VERDAD, ME LO TENÍAN AMARRADO, ME LO TENÍAN AMARRADO. CIRCE, CÁLATE, POR FAVOR. FUE A VER A UN CHAMÁN. AJÁ. SÍ, A QUE LE HICIERA LIMPIAS PORQUE LA SITUACIÓN DE LA PAREJA, DE LA RELACIÓN DE NOSOTROS YA ESTABA TERMINANDO. LE DIJE, PERO POR QUÉ TIENES QUE ESTAR GASTANDO DINERO. TENEMOS UNA CUENTA EN COMÚN. YO CHECANDO LOS CUENTAS, APROXIMALMENTE DE UN MES, MES Y MEDIO, EMPEZÓ A FALTAR DINERO, FALTAR, FALTAR. LLEVARON A UN PUNTO DE MIL, MIL 200 DÓNARES. PERO TAMÍN ERA DE MI DINERO. SÍ, ERA DINERO DE LOS DOS DOS. ERA DINERO DE LOS DOS, DINERO DE LOS DOS, NO IMPORTA. ESTÁ BIEN, LE ENTIENDO QUE GASTE ZAPATOS, QUE GASTE EN BOLSAS, X, CUALQUIER COSA QUE PUEDE UTILIZAR UNA MUJER, PERO GASTAR 100 DÓLARES... ESTOY HABLANDO EN EL CHAMÁN, EN EL CHAMÁN, ERA EXCESIVO PARA TI. MUCHO, MUCHO. Y DESPUÉS DE AHÍ VIENE OTRA COSA PEOR. YO LLEGANDO A LA CASA YA PARA DORMIR, ENTRO AL CUARTO, LEVANTO LA COBIJA PARA DORMIR, HABÍA COMO TIPO RAMAS, HILOS DE COLORES EN MI CAMA. ¿POR QUÉ ESTÁ ESTO? AH, ES PARA QUE TÚ TENGAS UN DULCE SUEÑO. ¿CUÁL DULCE SUEÑO? CON RAMAS ESPINANDO ME Y LA ESPALDA. Y NADA MÁS FUE SU ACACIÓN. ESTOY LLEGANDO, ME DEJAS AQUÍ. CÁLLATE, POR FAVOR. EL PROBLEMA PRINCIPAL LO TENÍAMOS EN LA CAMA. YO TENÍA QUE HACER ALGO. DIOS MIO, COMO HABLO. PERDÓN. PERDÓN, DOCTORA. OK, OTRA DE LAS OCCASIONES. LLEGANDO A LA CASA, ESTABA CENANDO TRANQUILO AL REFRIGERADOR. Y HABÍA UN FRASCO GRANDE COMO CON AGUA, PERO COMO CON UN TINTE. YO LE OLÍA ALCOHOL, PERO FUERTE. Y LE DIO, ¿QUÉ ES ESTO? AH, ES PARA HACER UNA LIMPIA. ¿LIMPIA DE QUÉ? PARA ARMONIZAR LA CASA. ARMONIZAR LA CASA, PERO ¿PARA QUÉ? OTRAS OCCASIONES. Y FUE LO PEOR. O SEGARÁ, ESTÁ HACIENDO TODO TIPO DE RITUALES Y DE COSAS. TODO, 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 TODO. Y LO PEOR DE ESTO ES QUE ESTÁ GASTANDO DINERO Y TIEMPO. REALMENTE YA NO TENEMOS UN TIEMPO. ES UNA INVERSIÓN A CORTO PRAZO. ¿QUÉ VAS A INVERTIR? PERO NO ES DINERO, ES UNA OFRENDA. ES UNA OFRENDA. ES UN AGRADECIMIENTO. ESTÁ MEJORANDO LA RELACIÓN. PARA NADA. CLARO QUE ESTÁ MEJORANDO. ¿QUÉ ESTÁ MEJORANDO? ¿QUÉ ESTÁ MEJORANDO Y GASTANDO DINERO RELIGIOSO? ¿TÚ TIENES ALGUNA CREENCIA? YO SOY ATEGO, NO CREO EN ESAS COSAS. ¿TÚ ERES ATEGO? ¿NO CREES EN NADA? NO CREES NI EN NADA, NI EN ÉL, NI EN SUS SENTIMIENTOS. ¿NO CREES EN DIOS? ¿NO CREES EN NADA? NO, NO CREO EN NADA. OK, PERFECTO. ES TU OPCIÓN. O SEA QUE ESTO ESTÁ CAUSANDO REALMENTE QUE LA RELACIÓN MATRIMONIAL ESTÉ DESTRUIDA. NO ESTÁ MEJORANDO NADA. PARA NADA. Y ALMÁ ES UN GASTO DE DINERO QUE ESTÁ EMPEORANDO LA SITUACIÓN. POR ENDE, ¿QUIERES UN TRATAMIENTO PSICOLÓGICO PARA ELLA O EL DIVORCIO? SI NO SE SOMETE Y MEJORA. Y SI QUIERO, QUIERO QUE ELLA VAYA A ESA... LOS DOS. REALMENTE YO NO LA QUIERO PERDER. QUIERO QUE LOS DOS VEAMOS... YO NO ESTOY LOCA. YO NO NECESITO UN PSICOLÓGO. DEJA QUE HABLE. NI QUE ESTUVIERA LOCA. SIRCE, POR FAVOR, CÁJATE. ESTAS COSAS SE RESUELVEN CON EL CORAZÓN, NO CON LA CABEZA. NO NECESITO UN PSICOLÓGO. OK. Y TÚ LO ESTÁS RESUELINDO MUY BIEN CON UN CHAMALO. SÍ, SE TE LLEGÓ TU MOMENTO. ¡AY, QUÉ BUENO! AHORA VAS A RESPONDER A LA DEMANDA DE ÉL. YA SABES LO QUE ÉL QUIERE. DOCTORA, YO LO AMO. LO AMO CON TODO, TODO EN MI CORAZÓN. ES EL AMOR DE MI VIDA. ES EL AMOR DE MI VIDA Y NO LO QUIERO PERDER, SE LO JURO. Y SÍ, SÍ, SOY CELOSA, LO ACEPTO, SOY MUY CELOSA, PERO PORQUE ÉL ME HA DADO MOTIVOS. ¿QUÉ MOTIVOS? LLEGA TARDE. DOCTORA, IMAGÍNESE LO MAL QUE ME SIENTO YO, QUE ME PONGO SÚPER LINDA EN LAS NOCHES PARA ÉL Y QUE ÉL ME DESPRECIA COMO MUJER. ESO ES UNA OFENSA. JAMÁS HAS PASADO ESO. ESPÉRATE UN MOMENTO. LLEGA, SE QUEDA DORMIDO. ¡AY, POR DIOS, HIJA! VENGO CANSADO. TANQUILA, MIRA, TENGO QUE HACER UN CORTO RECESO. Y DESPUÉS, ENTONCES, TIENES EL TIEMPO PARA EXPRE... PERO ES UN TIEMPO MEDIDO. ASÍ QUE VAMOS AL GRANO CUANDO REGRESEMOS. USTEDES ESTÁN RECIÉN CASADOS. Y LO QUE ME SUENA ESTO A MÍ ES A UN INFIERNO. YO LAS COSAS QUE ESTÁN ACABADITAS DE EMPEZAR Y NO FUNCIONAN, TRATO DE ELIMINARLAS RÁPIDAMENTE. PERO NO SÍ COMPAR. HAZME UNA HISTORIA BUENA CUANDO REGRESEMOS DESPUÉS DEL RECESO, PORQUE SI NO YA TÚ SABES POR DONDE VOY. REGRESAMOS ENSEGUIDA. ESE ES UN FALSANTE, ES UN COCHINO. YO TRABAJÉ, YO TRABAJÉ, NO, ESO ES MENTIRA. ESTÁS VIENDO, TUNTA, ESTÁS VIENDO. YO NO, YO NO ME ACUERDO DE NADA DE ESO. ¿QUÉ ME HICIESTES? TÚ PEDO QUE ME HICIESTES. CASO CERRADO.